Son las 7.48 y es la hora de recibir a Janit Seinfeld, especialista en economía de la salud y directora ejecutiva de la consultora Virenza, que ha presentado esta semana, ayer, propuestas del Bicentenario Segunda Etapa. Yo recuerdo que durante la campaña, señora Seinfeld, en el momento más aventuriento de ella, ustedes se ilustraron presentando ejes temáticos, ocho grandes ejes temáticos para darle un contenido programático a la campaña y evitar que se desboque, como sucedió en una polarización emocional. En este caso, ¿qué las ha llevado, qué los ha llevado Navidenza a presentar esta segunda etapa en la actual coyuntura? Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, te comento, mira, la primera etapa de propuestas del Bicentenario, iniciativa lanzada por Virenza Consultores, fue en el contexto de las elecciones y de mantener, digamos, a la población informada para poder realizar justamente un voto informado. Ahora lo que queremos hacer es mantener más bien a la ciudadanía vigilante, haciéndole seguimiento a indicadores clave que nos muestren, que nos alerten cómo nuestras autoridades están haciendo uso, digamos, del poder que le hemos dado los ciudadanos. Y acá recordar, digamos, que la labor de los funcionarios públicos y de la gestión pública es poder brindarle a los ciudadanos servicios básicos, oportunos y de calidad. Entonces, en ese sentido, estamos desarrollando los ejes de educación, de salud, de agua y saneamiento, gestión pública eficiente, temas de extractivas que ahora son tan importantes, ¿no?, entre otros ejes. Y lo que queremos en esta ocasión es también defender mucho ciertos principios que son claves, ¿no?, como por ejemplo la construcción de institucionalidad, que estamos viendo más que nunca lo necesario que es y lo débil, digamos, que son nuestras instituciones, pero también la construcción de confianza entre el Estado, la empresa y la ciudadanía, ¿no? Ayer, justamente, Miguel Castilla, en el lanzamiento comentaba que el motor más importante de crecimiento es el sector privado y entonces tenemos que ver cómo más bien incentivamos más inversión y la generación de empleo en el país. De acuerdo. Algunos otros temas, perdóname, solamente un par de temas más que creo que son importantísimos y son cosas que hasta este momento considerábamos que estaban bordadas, ¿no es cierto?, como es la estabilidad macroeconómica y la promoción de la economía social de mercado que estamos viendo, pues, que en realidad también están pasando por un momento delicado que yo creo que requieren la defensa de toda la ciudadanía. Claro, clarísimamente, hay que añadir a esos ejes que usted ha, que son ocho ejes que han presentado el tema del ambiente, que lo han destacado ustedes también, ¿ah? Que no hablaremos de eso ahora porque lo suyo es el tema de la salud. Y por eso quería preguntarle el énfasis que usted, por otra parte, se han limitado ahora a regiones. No se habla de Lima. Hay diez regiones que han escogido para hacer sus estudios estos ocho ejes temáticos. Y respecto a la salud, ustedes se han planteado la pregunta, ¿cuál es el impacto de la vacunación en las regiones? Yo quisiera que me conteste. ¿Cuál es el impacto que han establecido ustedes en esas diez regiones que han estudiado de la vacunación tal como se viene llevando a cabo? Sí, mira, Fernando, en realidad la vacunación es importantísima y va de la mano, digamos, con poder tener una buena reactivación económica. No es el único factor, pero es, digamos, necesaria, ¿no es cierto? Y por eso, justamente, como tú bien señalas, el tema de la vacunación y el tema de la salud es una de las prioridades en propuestas del Bicentenario. Mira, nosotros hemos vivido una o estamos viviendo un drama, digamos, con la pandemia que nos ha llevado a tener más de dos millones de casos confirmados, contagiados y casi doscientos mil fallecidos, que son el equivalente, para que la gente entienda, a cuatro estadios nacionales llenos. Entonces, la vacunación, la protección que nos da la vacunación, es clave para que podamos mantener la tercera ola lo más alejada posible, ¿no es cierto?, y que realmente la gente pueda estar, digamos, relativamente protegida. Es verdad que hemos empezado relativamente tarde, empezamos teniendo el primer contrato firmado tres meses después que nuestros pares regionales, pero hemos ido dando la talla y se ha avanzado con una buena estrategia y un buen cronograma. Sin embargo, tenemos retos, ¿no? Retos como que, por ejemplo, hasta ahora tenemos más de un millón de personas mayores de 50 años que no se han vacunado aún. Eso implica campañas de vacunación bastante efectivas, bastante adecuadas para convencer a la población de las ventajas de la vacunación y de las desventajas de no hacerlo, ¿no? Y otra cosa que también hemos visto, que efectivamente tú estás señalando muy bien, es que también existen diferencias regionales y esas diferencias regionales se dan, entre otras cosas, por la buena gestión, digamos, de los gobernadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos casos como el de Tacna, el del Callao, otras regiones, digamos, que están bastante destacadas, incluso Arequipa, ¿no es cierto?, que muestra que tiene, digamos, una población relativamente alta con dos dosis. Vayámonos al caso del Callao o de Tacna, ya están en 50% de la población vacunada con dos dosis. Pero tenemos en el extremo opuesto, por ejemplo, a Puno, que todavía está alrededor del 20%, ¿no? Y eso lo que nos lleva a pensar es justamente qué ha pasado con estas regiones que han hecho bien las cosas. Y si bien la gestión pública de los gobernadores destaca como eficiente, también la apertura que han mostrado para recibir el apoyo del sector privado. Y en el caso, por ejemplo, de Tacna, de Moquegua, incluso de Arequipa, ¿no es cierto?, se ha financiado campañas brigadas de vacunación que son importantísimas para llegar a los hogares de la población y acercar, digamos, o disminuir la distancia, ¿no?, cadenas de frío, movilidad, en algunos casos plantas de oxígeno. Entonces, creo que eso también es muy importante de destacar para que justamente se arme esta relación de confianza que permita, ¿no es cierto?, que todos trabajemos más y mejor por la población. Claro que sí. Ahora, usted ha destacado dos razones, si es que le he comprendido bien, la eficiencia de los gobiernos regionales, número uno, y la colaboración entre el Estado y el sector privado, número dos. Pero los casos que usted ha citado, Tacna, Moquegua y Callao, son casos donde la ruralidad, o no existe como el Callao, o es mucho más accesible, como Tacna y Moquegua. Y usted contrasta con Puno, que es lo contrario. No se está escamoteando cuando se limita a elogiar la eficacia de los gobiernos regionales y la buena colaboración privado-público, la realidad geográfica de ciertas regiones, que es mucho más compleja que otras, para no mencionar el caso de la selva, y de Loreto, que es una de las 10 regiones que ustedes comparan. Sí, mira, definitivamente no son las únicas razones. Hay otras razones, como tú dices, por ejemplo, Tacna tiene el 90% de su población urbana, mientras que Arequipa no es así, ¿no es cierto? Es 70% rural y 30% urbano. Uno es distinto. Pero esto es parte, digamos, de la eficiencia que tiene que haber, porque sabemos que necesitamos estrategias diferenciadas para poder llegar a la población. Hay zonas donde los vacunatones funcionan y donde tener, digamos, centros de vacunación puede ser muy eficiente, pero otras zonas donde necesitamos justamente estas brigadas de vacunación que hacen un trabajo, digamos, heroico y que van de casa en casa a vacunar. Y esto es parte de lo que necesitamos hacer como país, porque somos un país, digamos, con muchas complejidades geográficas, pero que a la vez tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos las vacunas. Entonces hay que desplegar todas las estrategias posibles, porque si no vacunamos lo más rápido posible, y si no seguimos teniendo un comportamiento social responsable, ya estamos viendo a través de la secuenciación genómica que hace el INS que la variante predominante es la Delta, que es muy contagiosa, y ya estamos viendo que la positividad de las pruebas está aumentando, igual que en las hospitalizaciones leves, por ejemplo, en la vía Panamericana. Entonces es responsabilidad, Fernando, del gobierno y de los ciudadanos de acudir a la vacunación lo más rápido posible y todos poner el hombro cuando llegue nuestro turno. Robando tiempo, una última pregunta que requiere una respuesta breve. ¿Hemos perdido tiempo o no hubiéramos podido vacunar adolescentes y niños antes para poder permitir el retorno antes que lo que está previsto ahora a las clases? Mira, Fernando, yo creo que es importantísimo de una vez empezar a vacunar a nuestros adolescentes. Entonces ya está el protocolo establecido para que a partir de los 12 años se pueda vacunar. En noviembre, ¿eh? Y en realidad... Hay que esperar hasta noviembre. Por el cronograma, dices tú. Sí, es lo que leo, que se va a comenzar a vacunar en noviembre recién. Pero digamos, los protocolos están establecidos, la Pfizer ya ha sido aprobada, hay experiencia de países vecinos que ya están vacunando, entonces tenemos que hacer esto lo antes posible para un retorno más seguro. Recordemos que nuestra infancia y adolescencia ha sufrido muchísimo durante la pandemia, los problemas socioemocionales, los problemas de conocimiento son realmente dramáticos, así que no perdamos ni un día más. Ni un día más. Ya no pensemos si se pudo hacer antes, lo que tenemos que pensar es que no podemos esperar ni un día más. Pero noviembre parece de todas maneras un poquito lejos. Muchas gracias, Yanis Senfi, felicitaciones por el esfuerzo que siempre hace Virenza de plantear los problemas en los términos más racionales posibles y hacer que discutamos de una manera racional sobre objetivos en vez de estarnos sacando los ojos unos a otros. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Ha sido Yanis Senfi, especialista en Economía de la Salud y directora ejecutiva de la consultora Virenza. Que tengan todos buenas noches. Nos damos cita mañana a la última versión de esta semana de las cosas como son a las 7 de la noche.